Listo, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta presentación. Gracias por la invitación una vez más. Mi nombre es José Guayán Rada, soy biólogo microbiólogo de la empresa Bioalternativa y pues gustoso de poder compartirles algunas experiencias que hemos considerado relevantes, poder compartirlas con ustedes para esta retroalimentación. El tema que les voy a presentar es la experiencia que tenemos en lo que es laboratorio y aplicación en campo con microorganismos, específicamente para combatir al insecto plaga planoporio. Bien, nuestro trabajo consiste en partir de una cepa identificada, de la cual es proporcionada en este caso por Senasa. Vamos a trabajar con la reactivación de estos hongos en tomopatógenos principalmente para obtener un cultivo monospórico. Es a raíz de esto, la base, lo más importante, con la cual procedemos todo nuestro trabajo en la empresa, manera de investigación, de bioensayos como de producción a nivel de bioformulados. Cuando obtenemos nuestro cultivo monospórico, obtenemos también las cepas para nuestro separio en lo que es la conservación y procedemos en la secuencia de lo que es la producción de bioformulados. Tanto en los bioformulados como en los bioensayos, que vienen también desde la misma cepa original, van a pasar por un proceso de control de calidad. Los ya conocidos, concentración, germinación y pureza. Ambos confluyen en lo que es la estandarización de la concentración para la realización de los bioensayos. Para este caso que hemos trabajado con Planopocus, cuando comenzamos a trabajar con esta cochinilla, pues comenzamos a realizar trabajos sobre el establecimiento para la crianza de Planopocus. Hemos optado presentarles ahora unos ensayos previos que hicimos para mostrarles los resultados de los hongos de su actividad en Tumopatoque. Concluimos en la inoculación, tenemos un grupo control, un grupo problema y podemos registrar todos estos datos para finalmente hacer una evaluación y el análisis de los datos. Nuestro trabajo en la reactivación es la parte fundamental. En la imagen A podemos observar lo que es una reactivación en hospederos blancos, como es Galeria, y en insectos plagas, como en este caso que es Planopocus. Esto nos permite obtener cultivos monospóricos con una homogeneidad genética. Para el caso de bioensayos, específicamente de Planopocus, este es uno de los primeros ensayos que realizamos. El primer paso era poder establecer a Planopocus en un sustrato donde él pudiera colonizarlo, pudiera infestar. Entonces, en las imágenes que tienen aquí en pantalla, de A a C, pueden observar cómo hay una infestación. Se colocaron especies de Planopocus sobre esta variedad de zapallito eloche, curcubita moschata, y como podrán ver, hasta hace una infestación completa en la cual obtuvimos las ninjas. Esto en un ambiente controlado, con una media relatividad de 70 y aproximadamente temperatura 22 a 25 grados. El siguiente paso es obtener la suspensión de esporas. Queríamos observar desde lo más básico del comportamiento lo que es la virulencia, la actividad entomopatógena, por lo cual realizamos en la figura A, pueden observar una suspensión de esporas. Escogimos una concentración estándar, la más baja posible. Utilizamos una concentración de 10 a las 6 tonidias y la estandarizamos a través de una cámara de Nibauer. Aprovechamos para hacerle un control de calidad en imagen B y ya en nuestro invernadero montamos unos sistemas de tratamientos donde utilizamos una papa de variedad peruanita y aplicamos esta suspensión de esporas. Usamos una doble repetición por cada uno de los tratamientos de los hongos entomopatógenos para poder evaluar. En los resultados que hemos obtenido, bueno, macroscópicamente, acá les traemos unas imágenes. La imagen A es una muestra testigo blanco. Le llamamos así ya que esta ha mantenido todas las condiciones para observar que el planococcus puede establecerse a nivel de este bioensayo de esta papa y que no muere por inanición o que no muere por algún daño mecánico. Entonces, podemos observar en la imagen A cómo es que el planococcus ha continuado todo su ciclo de vida, ha podido alimentarse y ha seguido creciendo. En comparación con la imagen B, que es el testigo ya del tratamiento que hemos utilizado. En la imagen C podemos ver cómo los planococcus muertos caen a la superficie de cada tratamiento. En este caso se utilizó esporas de una mezcla de las esporas entomopatógenas y en el caso de D es una muestra tratada con bauberia baciana. Finalmente, cuando queremos corroborar que estas muertes no han sido por inanición o por algún daño mecánico, son llevados a cámara húmeda. Es en este proceso de cámara húmeda donde nosotros podemos obtener un insecto plaga, un insecto plano copus completamente micosado y con el pasar del tiempo, pues, la escorulación. Aprovechamos esta etapa para poder determinar correctamente el porcentaje de mortalidad y asimismo poder obtener cultivos o cepas reactivadas. En esta tabla muestro lo que son los datos que obtuvimos, los resultados, y podemos obtener que a concentraciones bajas de una sola aplicación para evaluar lo que es la cepa sin ningún tipo de adherente, con una concentración baja de 1 por 10 a la 6, los hongos entomopatógenos mostraron una oportuna y prudente y considerable acción entomopatógena. Vemos un porcentaje de mortalidad del ecanicilium con bauberia, que fueron los más altos en una sola aplicación, de 68.42%, en comparación con isaria y metarrision, que dieron un poco más bajo, siendo metarrision la más baja en porcentaje de mortalidad. A la mezcla de estas esporas entomopatógenas mostraron un 52.6%. Este porcentaje de mortalidad se sacó con la fórmula aquí presente de mortalidad. En la imagen siguiente podemos ver de manera de un gráfico cómo es que se ha dado este control de planopocus en este primer bioensayo con el que quisimos iniciar con las esporas entomopatógenas. Vemos allí cómo con bauberia baciana y con lecanicilium lecani a concentraciones de 10 a las 6 hubiera una mayor cantidad de control en ese porcentaje de mortalidad por individuos. Los mismos datos en un contraste de una gráfica de barras para poder observar cómo es que con una sola aplicación a concentraciones bajas la actividad entomopatógena, que es bien conocida, pero que muy pocas veces nos salteamos a esta etapa a nivel de laboratorio, a nivel experimental, pues es importante partir desde aquí, desde la reactivación, así mismo cómo evaluar por sí mismas cómo es que vienen nuestras cepas. Otro ensayo que hicimos fue el tema de la fermentación y ello es conocido también o que se está investigando que en una fermentación un hongo se comporta diferente, ya sea por los metabolitos que produce, las blastosporas, tiene una actividad diferente en campo. Entonces queríamos también evaluar cómo es que se comporta este control sobre la población o el porcentaje de mortalidad con fermentos. Utilizamos una vez más nuestros cuatro hongos entomopatógenos y podemos obtener que el porcentaje de mortalidad de Bauberia daba un 50% a Lecania 83, Pisaria 33 y Metarricion 67. En comparación con las esporas suspendidas, podemos ver que hay un aumento de la actividad de Metarricion, el porcentaje de mortalidad de Canicillium se mantiene y Bauberia disminuye un poco, al igual que Isaria. Esto es sujeto también a más investigaciones para observar cómo es el comportamiento de los hongos a nivel de fermentos en la concentración de dosis que pueden seguir evaluándose a futuro. Estos son dos ensayos de los primeros que iniciamos, los cuales nos parecieron fundamental empezar por aquí para comenzar a trabajar ya con nuestros bioformulados. Como había mencionado en el diagrama de flujo, partimos de aquí, pero nuestra meta es realizar los bioformulados para una mayor practicidad y utilidad al momento de que el agricultor pueda combatir plagas. Es así que a raíz de varios ensayos que hemos realizado, hemos logrado obtener reactivaciones de diferentes insectos. En este caso, como pueden observar en los círculos rojos, de planococos, nos ha permitido obtener buenas cepas reactivadas y, como podemos observar en la imagen de la derecha, la última, obtener un producto con altos estándares de calidad en el mercado, tanto en concentración, en características visuales, macroscópicas. Asimismo, a lo largo de estos ensayos, hemos podido encontrar curiosidades que tal vez ya se han topado también en el momento en que ustedes han realizado algún tipo de investigación, como por ejemplo, el tema de que el chanchito o el planococos también es parasitado por paesilomices lilacinos, o purpurosilium, como lo conocen. Eso también está sujeto a más investigaciones y evaluaciones a nivel de campo. Asimismo, pues, las reactivaciones con los diferentes hongos entomopatógenos nos han permitido hacer una mejora continua en la forma de cómo producimos a nivel nacional nuestros productos de bioformulado, en lo que se presenta en el mercado con buenas características en lo que es virulencia y actividad entomopatógena. Ahora, todos estos ensayos que iniciamos desde lo más básico hasta poder hacer mejoras en nuestro producto nos ha conllevado también a la oportunidad de poder plasmar esos resultados o verificarlos a nivel de campo. Esto es un ensayo, pues, proporcionado por una empresa de Chepén que tiene cultivos de mandarina de la variedad Tango, en los cuales obtuvimos muy buenos resultados en base a lo que ya veníamos trabajando desde la base de nuestros bioensayos. Muy buenos resultados a nivel con BioBasiana y BioInsect Power. BioInsect Power es una mezcla de los cuatro hongos entomopatógenos mencionados antes con los que hemos venido trabajando, Lecanicilio, Metarricionisaria, Bauberia. Y hemos obtenido que, como se puede observar en el cuadro, que al quinto día después de la aplicación había un 55% de control y al octavo día después de la aplicación un 97.17% para BioBasiana y un 95.24% con BioInsect Power. Estamos muy contentos con estos resultados brindados por esta industria agrícola. Pues, son resultados que contrastan mucho con lo que veníamos ensayando desde lo más básico hasta la producción de nuestros bioformulados. Seguimos trabajando en diferentes cultivos. Este es uno de mandarina. Aquí las gráficas de estos resultados para que pueda ser más apreciable. ¿Cómo es, a la mano izquierda, cómo es que se da este control de planococcus por estos productos, por la acción entomopatógena? ¿Cómo es que estos ejercen un control sobre cómo va disminuyendo la forma de pasar de los días de todo el tratamiento? Se nota cómo va disminuyendo la población. Y de igual manera, se observa el porcentaje de control, el porcentaje de mortalidad, cómo es más efectivo con el pasar de los días. ¿Qué nuevos desafíos nos encontramos en la actualidad? Bien es conocido que el planococcus, ya nuestros colegas lo han mencionado antes, es una plaga de relevancia, de mucha importancia, para el tema de las exportaciones principalmente, ya que disminuye la calidad de los productos. El arándano es muy importante en nuestra región. Estamos trabajando ahora, a nivel de campo, en un cultivo de arándanos, donde encontramos un desafío que es, ¿qué pasa cuando el planococcus se esconde? En el caso anterior que había mostrado con el tema de la mandarina, está expuesto. Sabemos que los hongos actúan por contacto. ¿Qué pasa cuando el planococcus se esconde dentro del fruto, se esconde dentro de las florecillas? Es aquí donde necesitamos de la base de la experimentación a nivel de laboratorio, y sobre todo de la mano con campo, para poder encontrar las soluciones a que se ejerza la acción correcta en tomopatógena de los hongos que venimos trabajando. De esta empresa de arándanos, hemos podido observar que después de unos tratamientos, que ya encontramos población muerta. Hemos trasladado al laboratorio para poder hacer el aislamiento y la verificación a través de cámara húmeda de que estos chanchitos han sido, perdón, cochinillas, han sido víctimas de la acción del hongo en tomopatógeno. Seguimos trabajando eso y esperamos resultados también en este ensayo a nivel de campo con muy buenas expectativas. Muchísimas gracias por su atención prestada, pues estamos prestos a cualquier pregunta y asimismo a brindar nuestros servicios como vida alternativa. Mi nombre es José Guayán Radas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.